Miren ustedes, tenemos una noticia tremendamente alarmante. Vamos con nuestro corresponsal, Enrique Tinaco. Se derrama. ¡Tinaco! Sí, sí. Estamos en el hogar de los hechos. Los mandilones están creciendo día con día. Como verán, es impresionante. Rayfundo, volvemos al estudio. Lo que sí es un hecho, es que esta noche, cena Pancho. Y de andamos su compa, Marco Flores. Y la número uno, Pública Verás. Dicen en las noticias, que de todos los hombres, el 50% son maltratados por su mujer. Yo soy uno de ellos, un alma de Dios, un hombre sufrido, golpeado por mi mujer. Es una víbora, una condenada, no más por mis hijos, no la mando a la quebrada. Me grita en la calle, me tiene traumado y amenazado, y me pone a ser el quehacer. Te me pones a barrer, también a trapear, también a lavar y a hacer de comer. Te me vas al mandado, cuídense a los niños, me mandas a la escuela y les vas a comer. Cuidadito que te vea, viendo la tele, viendo teletrovelas que te echan a perder. Cuidadito que te largues, con tus amigotes, porque soy capaz de traerte los bigotes. Cuando regrese, si te portaste bien, hoy en la noche, te doy de cenar. Esta noche cena, Pancho, si me porto bien. Esta noche cena, Pancho, si me porto bien. Te me pones a limpiar, también a sacudir, para que no te ensuces, te pones el mamil. Me arreglas el carril, me arriegan las macetas, me barren la calle, también la banqueta. Me alimentas al bebé, le hierves la mamila, le das un liberón y le cambias el pañal. Cuidadito que te vea, jugando a las muñecas, porque soy capaz de traerte las orejas. Cuando regrese, si te portaste bien, hoy en la noche, te doy de cenar. Esta noche cena, Pancho, si me porto bien. Esta noche cena, Pancho, si me porto bien.